La entrega de hoy es parte de una entrega en toda la provincia, como lo dijo el Ministro. Equipar a nuestra fuerza, capacitarla, incorporar más gente, formarlo. Es parte de un trabajo arduo para mejorar nuestra institución policial. Es un camino largo. Tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir incorporando más fuerza para tener más presencia. Vamos a tener en la ciudad una escuela de formación. Uno de los tantos temas que nos preocupa, lo dijo muy bien el Ministro, la falta de apego, de vínculo al no haber policías locales o conocimientos de la región, es uno de los elementos a veces con lo que cuesta conseguir, no solamente el arraigo, el compromiso, sino el conocimiento y lo que buscamos, una mayor efectividad en la prestación del servicio. Distribuir la formación, motivar, entusiasmar a jóvenes para una nueva policía, para una institución policial diferente, una institución policial con valores, una institución policial que también incorpore lo mejor de la tecnología. Y aquí ya necesitamos una camada de gente con esa formación tecnológica para que pueda utilizar cada una de las herramientas que hoy existen, que se despliegan en otras fuerzas policiales y las vamos a poner a tono a la provincia de Santa Fe con esos mayores niveles. La moto ha pasado a ser uno de los elementos de rápido desplazamiento, de acción en distintos lugares con efectivos que concurran hacia allí. En los lugares grandes, en las ciudades grandes, en desplazamientos rápidos, son los que hoy nos permiten combatir este tipo de delito. Buena parte de algunos hechos delictivos se hacen en motocicletas. Las persecuciones se hacen mucho más difíciles si no se cuenta con unidades de este tipo. En definitiva hay que ir adaptando las posibilidades de patrullaje y de prevención y también la de acción y persecución de manera mucho más efectiva. Estamos ante un plan de modernización y equipamiento de la fuerza policial como se ha visto nunca. Una inversión que va a superar los 7.400 millones de pesos entre el año 2020 y 2021 que va a llevar a la policía de la provincia de Santa Fe a estar entre las mejores equipadas y con un salto tecnológico como las mejores del país. Hoy nos ocupa la entrega de motos de última generación de marcas japonesas, la mayoría, con una inversión de 360 millones de pesos para la compra de 260 motos a las que se va a agregar más motos que superarán ampliamente las 300 que van a servir principalmente para que nuestra policía tenga una herramienta muy importante para patrullar los pueblos y ciudades de nuestra provincia, principalmente para atacar el delito predatorio, el delito común, el robo, el hurto, el arrebato en zonas más densamente pobladas que con estas motos van a llegar con mayor agilidad a la prevención y a la conjuración de ese delito.